¡Viva Victoria! ¡A los coparitos! ¡Avivo! Sabes que yo cuánto te amo, eres la luz de mi vida y mi adoración Soy tu esclavo por todo lo que tú me has dado A mí me dan gocer y tú serás mi prisión Gracias por darme alegría al estar admirado Yo te prometo cuidarte y hacerte feliz Y si recuerdes de aquellas promesas mi vida Cuando te dije no te vas a arrepentir Acércate, vas a sentir lo que en verdad es el amor Y si tú antes te soñó, sufriste mucho mi vida Esto se acabó ¡Ánimo! ¡Y es tuya! Gracias por darme alegría al estar admirado Yo te prometo cuidarte y hacerte feliz Y si recuerdes de aquellas promesas mi vida Cuando te dije no te vas a arrepentir Acércate y abrázame, vas a sentir lo que en verdad es el amor Y si tú antes te soñó, sufriste mucho mi vida Esto se acabó Acércate y abrázame, vas a sentir lo que en verdad es el amor Y si tú antes te soñó, sufriste mucho mi vida Esto se acabó Acércate y abrázame, vas a sentir lo que en verdad es el amor Y si tú antes te soñó, sufriste mucho mi vida Esto se acabó ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigas, amigas, gracias! Ahí están las grabaciones de sus amigos del Conjunto Pistolero ¡Ambiente! ¡Ánimo, Victoria! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, felicidades a todos ustedes!